... Bienvenido a Alfredo Gelman desde Italia. A este lo conozco. Perfecto. Decía que hay que tener en cuenta otros factores cuando se habla de la socialdemocracia. En Europa, hoy día, hay un gran movimiento para romper el eje que forman los socialistas europeos junto con lo que es la democracia cristiana que se llama hoy Partido Popular y que está gobernando Europa y, digamos, representa las fuerzas, diríamos, de centro de este continente. Ahora, hay un movimiento encabezado por la Meloni en Italia para romper esta alianza y llevar a los populares a una alianza con el grupo de los conservadores, del cual la Meloni propio es la presidenta, que, digamos, llevaría a todo el conjunto europeo a una posición todavía mucho más de derecha, mucho más reaccionaria de la que ahora está, que es bastante ya. Ahora, imagínense lo que sería sacar a los socialistas y poner al grupo de los conservadores. En Italia, la discusión está muy abierta sobre este tema. Una parte del grupo de la derecha, al que respondía a Berlusconi, se opone a esto porque tiene miedo de, digamos, una exacerbación de la derecha, le lleva a perder votos acá internos, digamos, de gente más moderada, de gente más de centro. Pero el operativo está, y si se logra, no será para bien de los europeos. Por eso, imagínense, yo creo que ninguno me puede decir a mí que soy de derecha, al contrario, pero pienso que una cosa inteligente es tratar de romper todo lo que se pueda al frente del enemigo y tratar de ganar para nosotros a todo lo que se pueda, en este caso, en estas batallas tan importantes como es la conducción de todo el sistema europeo. Les quería comentar eso, les quería comentar cómo cada país es un mundo, ¿no? Mientras en la Argentina la justicia opera contra los sectores populares, contra los sectores progresistas y, por supuesto, contra el peronismo como primer objetivo, en Italia la lucha hoy día está entre el gobierno de derecha y la justicia, digamos, tomada en su totalidad, aunque lógicamente no se puede hablar de un solo bloque, que también está diversificada, pero, digamos, con un sector importantísimo de la justicia que se opone a que el Estado, en este caso un Estado de derecha, pueda controlar a sí mismo. Vale decir, todo lo que la justicia hace en este país de control de la actividad del Estado están proponiendo leyes que permiten prácticamente la impunidad de los políticos y poder hacer, sobre todo, operaciones financieras y comerciales sin ningún tipo de control por parte de los jueces. Hay una lucha muy abierta, es pública, los jueces en sus sindicatos se expresaron determinantemente contra esta línea y, por el otro lado, el gobierno insiste en cortar todo lo que sea con vínculos que hoy día lo atan para el control que tiene el Poder Judicial. Vale decir, todo al revés de la Argentina, muchachos. Bueno, la quería terminar con una cosa que es esta. Piensen que con el tema de que la inflación se corrige elevando las tasas, que es una vieja concina que tienen los sectores económicos dominantes y monopólicos de este continente, llevaron a tasas, digamos, del descuento de dinero a cosas muy elevadas. Por ejemplo, gente que estaba pagando 700, 800 euros todos los meses para su hipoteca, se llevan a la sorpresa de tener que pagar 1.200, 1.300, 1.400, por lo mismo. Cambio grande. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que la gente no paga. Y hay 15 millardos, o sea, 15.000 millones de euros impagos de hipoteca. Mirá vos. Los bancos están comenzando a temblar, porque no va a pasar que lo que pasó en España la otra vez, que se tuvieron que quedar con miles y miles de departamentos que la gente no pudo pagar. Entonces, estos son, digamos, los problemas que hoy día están preocupando enormemente acá a la gente normal. Está muy bien, está muy bien que no lo paga bien. No puede pagar esta tasa de hipoteca. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las predicas. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo con Martín García. Gracias por ver el video.